Si te interesa postularte al cargo de co-moderador del Foro de Políticas, envía tu candidatura. ¿Quién es el moderador del Foro de Políticas? Es un referente de prestigio para toda la comunidad de Internet de la región de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué significa ser moderador para la comunidad de Internet? Ser una persona involucrada y reconocida en la comunidad de la región. Su imagen es la de un activista, siempre atento a las discusiones de nuestra comunidad y de otras regiones, e informado sobre los temas de interés. Además, promueve la participación de los distintos actores involucrados en el ecosistema de Internet. ¿Cuál es su función? Incentivar y moderar la discusión tanto en la lista como en el Foro Público de Políticas celebrado en el evento del ACNIC, con el fin de optimizar las políticas de administración de recursos numéricos de la región. ¿Qué oportunidades brinda ser moderador del Foro de Políticas? Ser moderador del Foro brinda varias posibilidades de crecimiento en el ámbito del desarrollo de Internet. Networking, eventos anuales del ACNIC, experiencia, prestigio, visibilidad, crecimiento, referente en la comunidad, activista, desarrollo de Internet. Promover una Internet estable, abierta y segura. ¿Cómo postularse al cargo de co-moderador del Foro de Políticas? A través del siguiente sitio web.